Este vídeo es infinito, ahora te preguntarás cómo es eso posible. Bueno, déjame que te lo explique. A pesar de que este vídeo tenga una duración, a partir de este momento se está viendo infinitas veces durante un infinito tiempo. Ya que el tiempo es algo que se sigue expandiendo constantemente. Eso significa que en otra realidad también se está viendo y así continuamente. Así que sí, este vídeo es infinito. Y suscríbete, porque a cada suscriptor le voy a dar un Robux.